Esta canción va dedicada, si aquella mujer que ustedes ven allí, aquella mujer que un día fue a la muerte de mi vida y el otro día se fue. Baby perdóname por favor. Mi gente dice así, ¿por qué te vas? Dímelo más. Tú sabes que sin ti yo nadie soy, lo quisiera decirte cuánto te amo, pero ya no puedo. Amigos seremos, si así tú lo quieres, aunque me duela, aunque por dentro me queme. No, no, aunque me duela, aunque por dentro me queme. Mis sueños conmigo se destruyeron, se fueron al olvido y como quiera te quiero. No me digas que te olvides porque mami no puedo, en este amor siempre te fui sincero. Pero ya es muy tarde, mi corazón ha fallecido por este dolor. Mi nena es tarde ya, mi nena es tarde ya. Pero si decides volver, aquí estaré. Mi corazón abierto siempre te dejaré. No guardo rencor en mi corazón, solo guardo recuerdos de nuestro lindo amor. De ese amor que te daba tan lindo y hermoso. Yo no fui perfecto, también tuve defectos. Pero pude cambiar porque te lo juré. Y mi palabra siempre la mantendré. Porque tú eres mi camino, eres mi destino. Así que en mis sueños yo te soñaré. Y en mis pensamientos siempre te pensaré. Y mientras yo viva siempre te preguntaré. ¿Y por qué te vas? Dímelo más. Tú sabes que sin ti yo nadie soy. Yo quisiera decirte cuánto te amo, pero ya no puedo. Amigos seremos, si así tú lo quieres. Aunque me duela, aunque por dentro me queme.